que detienen a tres sospechosos de ser responsables de una serie de robos a transeúntes en el norte de Quito. Los sujetos se movilizaban en un automóvil y portaban dos armas de fuego. Al parecer salieron como casi todos los días a perfilar a personas que transitan exponiendo su celular o cargando un teléfono de alta gama. Elementos de la policía estudiaron las denuncias, sabían de la hora que deambulaban por el sector de la Jipijapa. Tenían las características del vehículo y sobre todo estaban advertidos. Aproximadamente un mes habíamos recibido varias denuncias. Estábamos pendientes del tipo de vehículo y de la placa para poder interceptarle. Las denuncias fueron de robo y asalto a mano armada a varias personas transeúntes. El automóvil fue ubicado sobre la isla Floriana y San Cristóbal. El patrullero le dio la orden de parar la marcha. Con la seguridad desde el caso los ocupantes desembarcaron y todos al piso. En el registro aparecieron dos armas de fuego, revólveres, con los que presuntamente intimidaban a los transeúntes. Las denuncias eran de personas que habían sido víctimas más o menos en horario de 6 a 10 de la noche. Por lo cual incrementamos nuestro patrullaje en esos horarios para obtener estos resultados. Según las denuncias de las personas que fueron víctimas de los sospechosos, aprovechaban que caminaban solos o estaban en algún punto donde el tráfico era bajo para llevarse los objetos de valor. El modus operandi similar en todos los casos los abordaban con armas y luego escapaban en el automóvil. La prioridad era el robo de los celulares y siempre armados. Los tres son ecuatorianos, dos de ellos tienen antecedentes por robo, por asalto y uno de ellos tiene un antecedente por homicidio simple. Pero se les acabó el factor suerte o mejor dicho los policías les seguían los pasos y un pequeño tropiezo terminó con sus andanzas. Esposados fueron llevados a flagrancia para que respondan por las denuncias de la comunidad. En Quito informó Iván Casamen.